... Defendemos el derecho a la educación pública para todos y todas y fundamentalmente que dejen de emitir decretos autoritarios que van en contra de este derecho que es para todos y todas. Estamos defendiendo nuestro derecho a educarnos porque ha salido un decreto del gobierno de Cornejo que ya sabemos que tiene su trayectoria en atacar a la educación pública primero con los docentes contra el ITE en aula. El año pasado quisieron poner acceso restrictivo a la educación pública y bueno, ahora estamos luchando porque se rumorea que quieren cerrar carreras están ya especulando con carreras prioritarias es decir, que la educación va a empezar a estar financiada solamente las carreras que quiere el gobierno en función de los empresarios o sea, quieren privatizar la educación y este es un primer avance que está dando el gobierno y por eso no nos dice, en realidad no quieren darnos información pero nosotros no somos ingenuos sabemos que si tenemos educación pública hoy en día es porque la hemos defendido durante años tanto estudiantes como docentes. Lo que esperábamos era que se reuniera mucha gente de los distintos institutos y así fue, siempre se puede ser más pero nos parece que esta reforma nos involucra a todos y no solo a los institutos superiores porque después de esto van a ocurrir otros hechos y está bueno que nos unamos para luchar y para defender la educación que es lo más importante que tenemos. Que sea gratuito y que la educación sea un derecho y un privilegio. Nunca avisaron sobre la reforma yo creo que deberíamos estar un poco más informados digamos en la situación y no llegar a estas últimas instancias, a estas medidas. Y la educación tiene que ser pública, gratuita y laica se están metiendo con nuestros futuros me parece una locura todo esto, el decreto que se firmó chicos que están ya avanzados en las carreras y bueno, lamentablemente no van a poder seguir es una locura. Es emocionante ver tanta juventud pidiendo educación pidiéndole al gobierno educación que no le cierren carreras, que no cierren escuelas que no cierren cursos los chicos quieren estudiar no pueden recortar en educación no pueden recortar con los jubilados que recorten con sus gastos políticos que recorten por otro lado, pero no con el pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.